Bueno, pues seguro que casi todos y todas los que estáis aquí os habéis planteado cómo tiene que ser la ciudad que queremos para vivir y para resolver nuestras compras. Pues de eso se trata en el siguiente diálogo, la ciudad como entorno sostenible e inclusivo de compras. Intervienen Cristina Delgado, la presidenta y fundadora de Woman in Retail, y Diego Herranz, el director de la unidad de análisis y comportamiento en IMOP Insights. Y es, en este caso, Carolina Najar, la encargada de dinamizar este choco. Es la directora de Valor y Mercado de Azti. Dedica parte de su tiempo a ser mentora en programas de incubación y aceleración, nacionales y europeos especializados en alimentación, y además es profesora de marketing en la Cámara de Bilbao University Business School. Dice también su biografía, que parte de su tiempo, y dice muy bien parte de su tiempo, porque está licenciada en empresariales, ha trabajado más de 25 años en el sector de la alimentación, durante 16 años en Eroski, y todavía acredita su trabajo en diferentes startups. Da la impresión... Dale, estás aquí, me está aquí, me está oyendo, socorro que me está oyendo. Pues da la impresión de que Carolina Najar va a salir corriendo de aquí, sin tiempo de que ni le quitemos el micrófono, tan ocupada como está, según este currículum. Bueno, hay que aguantar un poco, hay que estar un poco aquí en este diálogo. Están terminando sus compañeros de ponerse el micrófono. Yo no sé si no podemos quizá aprovechar en este tiempo para recordar alguna de las conclusiones de todo lo que ha quedado aquí escrito en el aire en este Palacio Europa. Podemos decir que la inteligencia artificial es una tecnología a la espera de unos límites universales que esperemos, nos va a cambiar el trabajo para bien. Siempre, como ha dicho la alcaldesa Mayder Echevarría, siempre que pongamos el foco no solo en los riesgos, sino en todas esas ventajas que puedan contribuir a eliminar las incertidumbres de un sector del que también ha destacado el consejero de Comercio y Turismo, Javier Hurtado, supone el 14% del empleo en nuestra comunidad, en la comunidad autónoma vasca, y supone también el 11% del PIB del Producto Interior Bruto Vasco. Alejandro Campoy ha abierto con su conferencia una larga serie de experiencias, sentando a primerísima hora la base de este foro. Ha dicho que no hay que tener miedo a la tecnología, que hay que pensar siempre qué acciones llevar a cabo para responder y anticiparnos a las tendencias. Juan Graña, Javier Reyes y Verónica Ramírez de la calle han explorado sobre los desafíos en las mejoras de las ciudades. Y hace nada, unos segundos casi, Pilar Zorrilla, Héctor Viñegra y David Canero han abordado el éxito de ventas en las tiendas físicas frente a la atracción de las que nacen online. Y nos ha contado incluso algunos detalles de, quizá, de Micolet, de esa empresa de segunda mano, de ropa de segunda mano, a la que quizá aquí todavía estamos poco acostumbrados, no así en el extranjero. Turno ya, para los tres, cuando queráis, adelante. Bueno, pues hoy somos la última mesa de esta jornada antes de la comida y he tenido una suerte tremenda porque me toca a dos personas que creo que vamos a poder tener un diálogo interesante desde la parte de investigación del consumidor y desde la parte de cómo recogemos esa información y convertimos el retail. Tengo hoy el placer de presentar a Diego Herranz y a Cristina Delgado, dos personas con una trayectoria amplia, más de 20 años en retail, en distintas posiciones de liderazgo, una emprendedora nata porque ha sido parte de la Asociación Española de Retail y recientemente has formado la Asociación de Women in Retail, de la que eres fundadora también. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Y Diego, que también llevas más de 20 años en investigación y que eres un sociólogo enamorado de los datos, del comportamiento del consumidor y que creo que nos vas a poder dar toda una revisión de ese recorrido, de cómo se hacía antes la investigación, cómo la hacéis hoy en día en Inmop Insights y cuántas oportunidades desde la parte más de consumidor, dato y sociólogo podemos encontrar. Gracias. Hoy la jornada de esta mesa tiene tres ingredientes que yo creo que son muy importantes, que es la ciudad como entorno sostenible e inclusivo de compra y hay tres palabras que creo que son relevantes, ¿no? Ciudad, sostenible e inclusivo. Vamos a intentar desgranar en una conversación sencilla estas tres cuestiones que realmente integran algo de lo que vamos a ver oportunidades. Hemos visto tecnología, hemos visto la aplicación de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo integramos esas dos en atributos que el comercio de proximidad puede tener. ¿Cómo diríamos con este titular de mesa que lo ve Diego? A ver, yo el concepto de ciudad en sí mismo lo considero un concepto que tiene que ver con concentración de diferencias. Una ciudad es un sitio pequeño, aunque parece grande, es un sitio donde se acumulan, se concentran, toda una cantidad de cosas, recursos, flujos, personas, ideas muy diferentes. Eso hace que tengamos conflictos en la ciudad y hace que sea un terreno de oportunidades, ¿no? En términos de sostenibilidad, por ejemplo, desde hace mucho tiempo sabemos que la ciudad es una ventaja desde el punto de vista de la gestión de la energía, residuos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por esa concentración. Incluso desde el punto de vista de la movilidad, por ejemplo, en las ciudades donde se puede incentivar el transporte público, cosa que en territorios más extensos es mucho más difícil, ¿no? Por otro lado, lo que ocurre es que al concentrar toda esta diversidad, lo que suele haber en las ciudades es también más desigualdad. Está comprobado que, por ejemplo, si pienso en Madrid, que es donde yo vivo, en Madrid, de unos barrios a otros, hay muchísima más desigualdad que entre Madrid y otros territorios. Y ahí es donde yo creo que hace falta intervenir y yo creo que vamos a hablar un poco de eso en función de la edad, en función del origen, bueno, en muchos factores. Gracias, Diego. Y Cristina, ¿qué agregarías? Bueno, pues cuando hablamos de ciudad como entorno sostenible e inclusivo, pues es que yo que me considero una tendera, la vida de las ciudades, de los pueblos, de los barrios, han estado siempre en torno a esas tiendas donde tú comprabas el pan, la tienda de ultramarinos, donde te saludabas con el vecino, donde te cortabas el pelo, donde de repente, no sé, pues la pollería, la pescadería, la zona de las mercerías, que ahora mismo es súper complicado poder comprar botones, hay cuatro sitios en Madrid donde comprar botones, ¿no? Pues es que el comercio, como somos seres sociales desde siempre, es algo que ha existido pues desde siempre. Lo que nos ocurre es que con las evoluciones, alguno de los panelistas anteriores ha hablado, ¿no? Cuando decía, no, es que cuando viene algo nuevo no es que sustituya lo anterior, es que lo anterior se transforma y va sumando, se van haciendo complementarios, ¿no? Entonces, el comercio en sí mismo es absolutamente necesario porque es intrínseco a la adenia social que tenemos los seres humanos y sobre todo a la necesidad que tenemos de consumir. Echando la vista atrás, porque ahora ya, como comentaban algunos de los panelistas anteriores, la tendencia es vuelta al centro de ciudad. Evidentemente, comentábamos el otro día, la pandemia nos ha forzado a tener un tipo de comportamiento determinado. No se podía coger el coche, no se podía salir, solamente los retailers esenciales podían abrir y muchos de nosotros, y yo soy la primera que he redescubierto lo que yo llamo mi círculo de vida. O sea, yo vivo en Pozuelo y no había conocido, es periferia de Madrid, no sabía que muy cerquita de mi casa había una tienda de arreglos, ostras, y yo llevando la ropa en el coche, haciendo convinis cuando vengo pasando por la carretera de La Coruña. O sea, estoy haciendo 10 kilómetros más por hacer tres paradas. Y conoces que hay un zapatero igualmente cerca de ti, pero como estamos acostumbrados en la vida que vivimos a coger el coche por la mañana, salimos y hasta la noche no volvemos, no investigamos qué hay en nuestro alrededor, excepto los domingos cuando salimos a tomar unos vinos y decimos, ah, pues han abierto aquí un tal, ah, pues hay aquí una peluquería, una barbería. Pues entonces redescubrimos, la pandemia nos ha permitido redescubrir el entorno local que siempre hemos interactuado con ellos y siempre lo hemos necesitado. Lo que ocurre es que muchas veces la dinámica de nuestra vida nos ha hecho hacer otro tipo de experiencias. Comentábamos el otro día también, Cristina, Diego, que la pandemia nos ha acercado, como bien dices, a redescubrir igual comercio que por los hábitos que ahora tenemos de comportamiento no lo tenemos dentro de nuestra dinámica, sobre todo porque la mayor parte de las personas trabajamos fuera del hogar. Recogiendo un poco ese comportamiento y entendiendo un poco a nivel sociodemográfico lo que hoy son los núcleos urbanos, lo que es hoy, diríamos, la polaridad que tenemos, que ahora mismo más del 20% son mayores de 50 años, dentro de unos pocos años, esto antes del 2030 será más de un 30%. ¿Vamos viendo propuestas de valor que se vayan adaptando dentro de lo que sería el comercio urbano, el comercio de proximidad, a la realidad social de los barrios? ¿Podéis contarnos algún ejemplo dentro de lo que a nivel tendencia...? A ver, yo el tema de las personas mayores que yo durante una época de mi carrera estudié mucho y de hecho he hecho varias cosas en el País Vasco sobre este particular, yo no tendría tanto miedo a ese dato de que hay un 20% va a crecer mayores de 50 años porque, bueno, pues una persona de 50 años hoy es como una persona de 35 años hace mucho tiempo, ¿no? Existe un fenómeno muy conocido en geriatría, compresión de la morbilidad, que tú puedes llegar mucho mayor con buena salud en función de cómo ha sido de joven, ¿no? Y eso es un poco lo que nos estamos encontrando a día de hoy en España. Una generación de mayores, no solo con más salud que antes, sino muy importante, con un nivel educativo enorme, es decir, siempre se ha dicho que las jóvenes generaciones españolas son las generaciones más preparadas de la historia, pues igual que los mayores. Todo ha ido creciendo en este parámetro, ¿no? Entonces eso es muy importante para el punto de vista del comercio, del consumo, etcétera. Y luego, aparte, económicamente, también son una generación que llega a la tercera edad, no la cuarta edad, que es una distinción que luego podemos hacer, con un poder adquisitivo bastante elevado. O sea, ahora el problema que tenemos es que son los jóvenes los que no tienen poder adquisitivo. Pero la gente mayor, primero, tiene un piso en propiedad, segundo, tiene unas pensiones que cada vez se van revalorizando, con lo cual es un sector que es un target... O sea, hay que verlo antes como un target que no, bueno, como un problema que hay que resolver, por decirlo así. Sí que es verdad, sí que es verdad, que si hablamos de esa no tercera edad, sino cuarta edad, a partir ya de una edad más avanzada, en torno a los 80 años, más o menos, sí que se empiezan a producir fenómenos de dependencia fundamentalmente, porque la vejez fundamentalmente es dependencia. Hasta que no eres dependiente, no eres mayor. Eso es así con cualquier persona que hables mayor, te lo encuentras, ¿no? La falta de autonomía, sí. Entonces, ahí sí que se despliegan toda una serie de aspectos de accesibilidad, accesibilidad arquitectónica, sobre lo que ya hay mucho trabajado. De hecho, yo creo que Vitoria fue una de las ciudades pioneras en la red de ciudades habitables europeas que tienen que ver con el aumento de porcentaje de personas mayores. Y yo creo que aquí, esto es una visión que yo tengo desde que estudio más en profundidad el tema de la sostenibilidad y el cambio climático, etcétera. Ahí el reto va a empezar a ser cómo conseguir que las ciudades sean accesibles climáticamente. Es decir, es que vamos a tener unas ciudades donde se puedan dar arquitectónicamente, pero no vamos a querer estar en la calle. Y claro, para el comercio es muy importante el tiempo que se pasa en la calle. Entonces, eso es lo que va a empezar muy en profundidad. Recogiendo un poco lo que dice Diego Cristina, bien, hay propuestas de valor. Vamos a ser una sociedad con mayor poder adquisitivo, mucho más informada y educada. Ahora, ¿estás viendo una evolución en el desarrollo de esos servicios hacia diferentes públicos con más propuesta de valor hacia ese punto? Y el segundo que apunta ahora Diego, ¿las ciudades están teniendo en cuenta que el cambio climático puede ser un determinante para el propio desarrollo del comercio? A ver, a mí lo que me parece siempre maravilloso del comercio es que el cliente manda, el cliente está siempre en el centro. Y hay veces que tú no te vuelcas hacia el cliente, pero el cliente te esfuerza que te vuelques porque deja de ir a tu tienda y deja de gastarse el dinero en tu espacio, ¿no? Yo, con el primer punto que hablábamos de las personas mayores y demás, y cuando hablamos de comercio evidentemente diverso e inclusivo, porque hablamos de personas con discapacidad solamente pensando en personas mayores o personas con discapacidad psíquica o intelectual, pero es que nosotros, dentro de diez años, ya somos personas con discapacidad visual. O sea, yo, a partir de las seis de la tarde, ya no leo y ya no veo mi móvil. Entonces, cuando tengo que hacer alguna historia y validar, digo, espérate que llegue a casa porque hay una pantalla mayor. Entonces, todos vamos hacia allá y no estamos hablando de gente que tiene ochenta años. Entonces, cuando hay empresas que se quieren comunicar contigo a través de una pantalla de seis pulgadas, pues digo, oye, pónmelo facilito, ¿no? O sea, y si tengo mucho que leer, o sea, no voy a darle a aceptar porque es que no estoy leyendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, la parte de la diversidad y de las personas mayores son las propias personas mayores las que muchas veces mueven la aguja como consumidores. Todos recordamos la campaña de banca de Carlos San Juan, el médico, que dijo, es que no soy tonto, es que soy mayor y lo que necesito, pues hay cosas que las puede hacer de una manera, pero ¿cómo es posible que de repente la banca determine que todo se vuelca a online? Es que eso va absolutamente en contra de, para mí, la palabra clave del retail, que es convenience, la conveniencia. Y aquí hago referencia a una persona que recomiendo que sigáis, a Andy Stallman, Mr. Branding, que habla de la era Netflix. O sea, vivimos en una era en la que lo queremos, cuando quiero, donde quiero y como quiero. Pues eso es la conveniencia de todos los clientes, pero no solo de los jóvenes. ¿Por qué pensamos que solamente los jóvenes buscan conveniencia? Ni madre con 75 años busca conveniencia. ¿Por qué? Pues porque le doy una rodilla y cuando antes se cogía el coche para irse a un centro comercial, pues ahora se va al mercado de al lado de casa. O sea, la conveniencia no es solamente de la generación Z, que parece que la convenience es multicanal y solamente de la gente joven. No es así. La conveniencia es general y los hábitos de consumo son para todos. Yo soy una consumidora que los lunes consumo online porque llego muy tarde a mi casa y tengo que hacer la compra online y los martes resulta que tengo reuniones en el centro de Madrid y aprovecho para hacer las compras en físico. O sea, que el cliente no percibe canales, percibe marcas y cuando hablo del cliente es el consumidor. O sea, tú, tú, yo, o sea, todos somos consumidores. Entonces, cuando nos hacemos muchas veces mucha reflexión de el consumidor, el cliente final, tú, tú, ¿cómo haces tú? Porque yo soy consumidora, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que las marcas me ofrecen que me ayudan a...? Entonces, cuando tú comentabas, digo, la parte de la sostenibilidad, evidentemente, el comercio local o consumir en comercio local lo que hace es evitar pues que cojas el coche. Hay un ratio que yo que he trabajado muchos años en retail, creo que era como el 45% de la gente que compra online está insatisfecho con las entregas porque o la persona no le llama o viene a destiempo. Y luego, evidentemente, la sangría del ratio de las devoluciones porque creo que está en torno al 20-30% de los paquetes que se entregan que se quieren entregar no se entregan y el 90% de ese 30% es porque no estás en casa. Entonces, o sea, señores, hagamos algo, está clarísimo que hay que poder ir hacia tendencias de conexión con el consumidor, que soy yo, que tengan que ver con mi conveniencia, qué es lo que me conviene y qué opciones me ofreces. y evidentemente todo esto tiene que poder estar en las calles, en nuestros círculos de vida, pero de una manera mucho más inteligente a través de la tecnología, pero siempre con el cliente, el consumidor, nosotros mismos en el centro. Hablamos también y me comentabas tú ahora mismo que estábamos sentados, hay una cuestión que es muy importante y es ver cómo muchos de los centros urbanos o la concentración de comercio alrededor de las plazas principales de las ciudades y el abandono del comercio en otros barrios, ya sea porque estamos convirtiendo las ciudades en ciudades dormitorio, pero es cierto que hay un cambio, antes lo hablábamos desde los centros comerciales o de las calles principales donde se produce la compra, pero lo cierto es que hay un montón de locales vacíos. Si hablamos de comercio casi siempre llegamos a lo sencillo de hablar de ropa o de alimentación, tú has enumerado un sinfín de comercios que redescubrimos y necesidades de servicios que antes eran esenciales de la vida de las familias y que hemos ido abandonando. ¿Cómo veis oportunidades dentro de lo que serían estos núcleos urbanos? Hay un montón de espacios no utilizados, hay estrategias, hemos oído de empresas que quieren volver a lo físico, hay empresas digitales que quieren tener presencia física, pero ¿cuántas otras oportunidades estáis viendo en barrios de Madrid que se reconvierten en lo que serían comercios? Diego. A ver, aquí yo creo que hay una tendencia que intuitivamente todos vemos, yo he intentado localizar literatura al respecto, en España yo creo que se ha estudiado poco, pero he encontrado cosas del extranjero, por ejemplo, Corea del Sur, el último estudio que yo vi, que más o menos vienen a confirmar que se está dando una dinámica que consiste Alejandro Campoy mencionaba antes la pregunta que siempre le hacen de cuáles son los empleos que van a desaparecer y cuáles van a ser sustituidos, ¿no? El centro de las áreas metropolitanas parece que lo que se va a vivir con la revolución digital es una sustitución, es decir, ahí estamos viendo que los centros de las ciudades cambian el tipo de comercio que hay, ahora hay más turismo, ahora hay más servicios de nicho, etcétera, ¿no? Hay una sustitución, se cambian comercios tradicionales por otros nuevos. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en esa sustitución la sustitución va en la línea de aportar lo que no aportan los internet o las grandes superficies. Como no puedes compartir en precio, compites en otros terrenos, innovación, etcétera, pero tienes precio, es decir, si quieres acudir a esos servicios te cuestan caros. ¿Cuál es el verdadero problemón que tenemos? Que fuera de esos centros de las áreas metropolitanas empieza a haber el vacío, es decir, ahí no tenemos elementos de sustitución porque el comercio tradicional ha sido sustituido por el online o por los grandes centros comerciales y tú no puedes poner en un barrio de escaso poder adquisitivo un negocio que lo que compita sea a través de un nicho de no sé qué que necesariamente vas a ser más caro. Es verdad que ahí están surgiendo algunas alternativas de pequeños servicios que a la vez son baratos y cumplen un poco esa misión. Prolifena pues no sé muchos servicios que además el concepto de servicio en sí mismo es muy apropiado porque eso sí que no se puede sustituir por el online desde peluquerías todo esto de uñas que vemos es decir el servicio que implica estar ahí pero para mí esa tensión entre centro y periferia es el verdadero problemón que vamos a tener en los próximos años. En España hay cerca de un millón de comercios más de la mitad son minoristas hay oportunidades antes decíamos y escuchábamos en las mesas tiene que haber una experiencia tiene que haber precio conveniencia servicio pero además tiene que aportar valor diferencial ¿no? ¿Qué podemos observar de otros países que tú como experta en retail y en comercio minorista hayas visto? A ver que si nos fijamos o pensamos en China en todos los comentarios que hemos tenido Carolina es verdad que hay una diferencia abismal creo que sin ser muy loca de los datos el 90% de lo que se compra online en China se hace a través de marketplace en Europa es solamente el 25% es una tendencia comentaba antes Diego de Tendam que evidentemente cuántas marcas tenéis dentro del marketplace pues eso hace 10 años pues Tendam no lo tenía ni en la cabeza porque es verdad que el retail ha habido una evolución en los últimos 10 años brutal yo digo que antes hacíamos retail en 2D y ahora es retail en 5G donde hay un ecosistema en torno al consumidor o sea alianzas de empresas que venden producto empresas prestatarias que te ayudan a desarrollar la cadena de valor hay eslabones que solamente lo puedes hacer con partners estratégicos si estás hablando de otro tipo de canales y hace 10 años yo recuerdo que todo era absolutamente centralizado o sea todo lo que no tenía mi ADN era un churro y hoy día es inviable ese camino entonces es verdad que y echando la vista a sistemas tipo Alibaba que nosotros tenemos en China que se alía con los comercios locales pero es lo que está haciendo ahora mismo Amazon incluso Aliexpress con comercios locales en España o sea te dan la oportunidad de poder vender tus cositas en un marketplace evidentemente no a coste cero porque el dato no es coste cero y entonces el comportamiento a veces de tus clientes se los tiene la gran plataforma pero te permite acceder sin grandes costos a un comercio que al final es universal que es lo que dice el fundador de Alibaba pero la realidad lo que comentábamos antes siempre es una eterna contradicción porque yo que he trabajado en un lado y el otro lado de la mesa yo encuentro hoy muchos actores que tienen problemas la banca tiene sucursales bancarias vacías que tiene que poder colocar estamos hablando de un problema para el inmobiliario o el real estate estamos hablando de modelos de negocio de fintech estoy pensando por ejemplo pues en un níquel no sé si habéis escuchado de la banca en el estanco o la banca en la estación de loterías y que da un servicio brutal a gente que no puede tener tarjeta porque no tiene cuenta bancaria o sea todas las personas que son inmigrantes personas a lo mejor mayores que no quieren trabajar con una tarjeta y necesitan que te den dinero esa estrategia la empezó a desarrollar el grupo día cuando tú podías sacar cincuenta euros o cien euros con su cajera de lunes a domingo de nueve a veintiuno en el caso de Madrid pues hay una hay una era de colaboración de co-creación de co-participación entre compañías que es brutal y además estas empresas siempre me dicen Cristina es que nosotros necesitamos estar donde está la gente queremos estar en contacto con las estaciones de servicio para que el fútbol de la gente que echa gasolina tal vea nuestro producto o nuestro servicio los lockers inteligentes que antes he escuchado a personas que hablaban del click and collect que es una solución brutal para el comercio local entonces sobre todo porque no tienes no necesitas una estrategia de logística una estructura de logística para poder conseguir que el cliente pueda comprar en tu tienda y tú tienes el tiempo de prepararlo pero con todos estos operadores con mucha problemática y todo el mundo buscando espacios de fútbol yo digo si la gente dormimos siempre en nuestra casa no sé dónde estaremos el resto del día pero desde luego que dormimos en casa y que salimos de casa es sí o sí o sí que hay más conveniente que las calles entonces aquí es donde empiezan a darle la cabecita pues toda esta gente que tiene locales que no ocupan y entonces es ampliar la visión desde que salgas fuera de la caja porque tiene que ser una panadería porque no puede ser un espacio donde haya un híbrido tienes un ATM que un Proseguro un Seguritas de la Vida te ha colocado para poder sacar dinero o un níquel y además tienes un espacio de lockers de taquillas inteligentes para poder que la gente de los supermercados además lo patrocinan los de los supermercados para que la gente compre online y recoja muy cerquita de sus casas o sea los retailers están en esa estrategia de colaboración y ya no hay que pensar solamente que solamente un local es para una sola venta de un solo producto o de un solo servicio y yo me quedo muy sorprendida cuando de repente digo ostras aquí había X y ahora hay lavadoras secadoras vending pues bueno pues costo muy reducido asistencia cero servicio de convenience y cerquita de casa yo siempre digo no no menospreciemos el valor que tienen las calles porque cuando empresas me hablan de vamos a pensar en localizaciones de gran fútbol los barrios todo el mundo dormimos siempre en nuestra casa y nos levantamos por la mañana de 6 a 10 o de 6 a 9 la mayoría entonces pensemos en soluciones esto lo tienen que evidentemente soportar o impulsar también los ayuntamientos porque no estamos hablando de meter un triángulo en un círculo estamos hablando de desarrollar propuestas que tienen todo el sentido y que están canalizadas simplemente hay que pensar fuera de la caja hablábamos un poco de cómo se van reconvirtiendo que otros servicios pueden dar los clásicos kioscos ante la 90 de diferentes servicios clásicos que teníamos cómo podemos cómo estamos viendo otras tiendas desarrollando más categorías de productos cómo podemos ir ampliando y ofrecer una experiencia más ligada a la cultura la gastronomía dentro de ofrecer un producto principal estamos empezando a ver un montón de estos ejemplos y antes hablábamos tecnología lo difícil que es la capacitación la inversión que puede suponer en algunos casos esto es un ecosistema de colaboración el que estás apuntando y quizás otro de los temas que también me gustaría que toquemos porque ciudad inclusiva no solamente es desde la edad desde la discapacidad desde la tecnología y también desde el talento toda la pérdida de talento que estamos teniendo en un sector que es principal de las economías urbanas y que quizás estas alianzas puedan ayudar ¿cómo veis el cambio generacional en el sector del comercio urbano? bueno desde el punto de vista así de digamos de las nuevas iniciativas que se pueden desarrollar a este nivel está el concepto a nivel de gobernabilidad está el concepto de ciudad de los 15 minutos por ejemplo que es un concepto de diseño de ciudad que iría muy en la línea de lo que estamos diciendo y que consistiría en efectivamente lo que dice Cristina de localizar geolocalizar por decirlo así en el barrio es decir que yo tenga todos los servicios a menos de 15 minutos y que no claro hay un problema y es que en el momento en que yo para ir a trabajar tengo que usar el coche y desplazarme media hora eso genera una dinámica que cambia sustancialmente el hábito de compra porque en esa convenience que dice ella ya rompo totalmente con la idea esa de proximidad y de comercio de proximidad porque ya que voy al trabajo entonces a la vuelta me paso por no sé qué cojo vuelvo tal y entonces el comercio de proximidad se pierde mucho entonces bueno ahí en esa línea de intentar devolver el talento a los barrios y habría que trabajar sobre eso aquí hay un problema muy gordo que no hemos mencionado y es que desde el COVID es verdad como dice Cristina que redescubrimos el todo este aspecto próximo pero cuidado después ya en la en la crisis del 2008 se cerraron muchos locales y con el COVID muchos más y el problemón que está habiendo por lo menos en las grandes ciudades es que todos esos locales que se quedan vacíos el propietario pierde dinero inmediatamente la tentación que tiene es colocarlos como vivienda entonces por ejemplo en Madrid que es lo que yo conozco está habiendo una sustitución de locales de bajos comerciales por vivienda brutal y ahí sí que no hay vuelta atrás es decir todo esto que estamos hablando si no hay espacio pues no se puede desarrollar entonces yo creo que ahí hay que hacer una política seria por parte de los ayuntamientos ya empieza a haber propuestas incluso de compra por parte de los ayuntamientos de estos locales que luego colocan en servicio de alquiler más o menos barato para para determinadas iniciativas cosas de ese tipo desde la administración yo creo que habría que empezar a incentivar a incentivar mucho desde el emprendimiento sí es verdad que igual si comparamos con otros países es un poco más difícil emprender desde el punto de vista de los costes o de la apuesta o antes hablábamos desde cómo podemos desde diferentes tipologías de comercio compartir más y tener más sinergias colaborativas en función de los datos la manera de pagar la logística que podemos que podemos aportarnos entre pequeños comercios desde el punto de vista de la sostenibilidad el comercio de proximidad tendría que ser un ganador ¿no? la huella que tiene es inferior ¿somos conscientes de cuál es la huella del comercio urbano? a ver y a mí me gusta siempre hablar o sea de sostenibilidad no soy una experta en economía circular pero para mí la palabra sostenibilidad no solamente es verde o sea cuando tú tienes una tú tienes una casa siempre trato de personalizar y de pronto pues todos los locales están abandonados y de repente pues suciedad tal pues es que está está evaluando mi piso está evaluando mi edificio o sea la sostenibilidad de las comunidades de los barrios necesita de la sabia con uve del comercio local de una ciudad de una calle que está viva que está cuidada es como cuando tú tienes una casa cerrada y dices ostras en un año envejece 10 años pues exactamente igual cuando hablamos de los barrios para mí evidentemente el que pueda haber espacios utilizados y que dan y que dan un servicio a todo tipo de edades a todo tipo de perfiles que viven en un edificio pues eso hace la ciudad sostenible primero porque la enriquece porque se genera empleo porque no tienes que coger coches si realmente tú consigues generar empleo en un radio de 30 o de 15 kilómetros pues entonces pues evidentemente hay mucha gente que entenderá ese entorno como hábil si está deshabitado porque para comprar una barra de pan tienes que coger el coche y hacerte 10 kilómetros pues entonces o sea estás haciendo flaco favor al espacio pero siempre la parte de la sostenibilidad y además pensando lo que decía fuera de la caja muchas veces tenemos creencias como si fueran mantras no es que ya comentabas antes Diego cogemos el coche y salimos ostras si esto fuera así como es posible que todos los comercios que hay ahora mismo en centro ciudad tienen un incremento se han aliado o son espacios lo que yo llamo puntos Kiala que se recogen paquetes de Amazon oye todo el mundo recoge su paquete de Amazon en la perfumería en la panadería en la papelería y esto yo hablo con el resto de los tenderos colegas y me dicen pues mira no ganamos nada pero nos ahorramos un dinero en publicidad porque yo soy una tienda de productos de alta gama de cocina o de vinos y demás y de repente tenemos no sé pues 2000 visitas al mes que no teníamos al principio simplemente porque viene a recoger el producto como nos curramos muy bien el que viene a recoger el paquetito mientras está esperando pues si lleva una botellita de vino al día siguiente viene o sea no es cierto que los comportamientos de los consumidores sean extra radio porque cuando me interesa bien que hago por ir a buscar el producto el paquete de Amazon antes de las 8 que cierre la panadería porque es que tengo el producto que no estaba en casa pero ahí si llego entonces tenemos que poder pensar que al final son los a veces pues en este caso grandes operadores los que nos dicen señores que esto si es conveniente que cerca de tu casa poder hacer algo es conveniente entonces hay que poder dar una vuelta y siempre lo que digo el consumidor es el que nos dice qué es lo que necesita por qué está dispuesto a pagar hay que mirar al consumidor siempre volvemos un poco a lo que hablaba también en la anterior mesa tiene que haber algo que aporte valor para que te desplaces te quedes y luego el ingenio que sepas que además de que puedan recoger el paquete puedas ofrecerle otra propuesta de venta más allá de convertirnos en núcleos urbanos de gestores de residuos porque si nos ponemos a pensar en realidad muchos barrios y muchas zonas de las ciudades se están convirtiendo en gestores de cartón gestores de envases de otros operadores que cuando nos desplazamos lo hace la propia marca cuando compramos igual a nivel digital lo hace el consumidor y el núcleo urbano estas son cuestiones que desde la ciudad como entorno sostenible también podemos pensar qué tipo de huella vamos dejando como consumidores para dejar un margen a preguntas algo que quisiera es dejar como última frase para el foro y un poco por dónde arrancaríais qué cosas creéis desde el punto de vista de la ciudad inclusivo y sostenible colaboración ecosistema y núcleos urbanos a ver yo lo que haría si estuviesen aquí la alcaldesa que hasta antes el consejero de comercio y tal les miraría los ojos y les diría sed valientes es decir con todo este tema de la sostenibilidad pasa una cosa y es que todo el mundo sabe que tenemos que hacer esto y se llama nos resistimos simplemente por una cuestión de que tenemos un sesgo de predisposición es muy parecido a lo que ocurrió recordad con aquella ley antitabaco que todo el mundo fundamentalmente los que fumaban pero no solo veían aquello como una locura como ahora no vamos a dejar bueno pues 24 horas después todo el mundo estaba encantado de que me prohíban fumar me encanta que me prohíban fumar pues con esto es muy parecido hay muchísimas cuestiones que todo el mundo sabe que vamos a tener que pasar por ellas lo que pasa es que hay una primera resistencia eso ha pasado en Bilbao con toda la reforma que ha tenido Bilbao si habláis con técnicos del ayuntamiento que hicieron esa reforma os van a hablar de las resistencias populares que había peatonalizar a esto al otro y al final se hace y la gente está encantada entonces yo creo que falta falta ese arrojo de decir vamos a por ello y la gente me va a seguir una vez que esté implantado te agregarías Cristina pues yo siempre pienso que el retail es callejero porque todos somos o sea nos encanta pasar por las calles comprar y nos gusta socializar entonces es imposible que el retail salga de las calles pasa que tienen que poder primero apuntaba un colega por acá la parte de la formación todo el mundo habla de la digitalización sin hablar de formación y la tecnología es lo que es y solo será si es en manos de las personas que la manipulan y que la entienden porque los que hemos trabajado en grandes corporaciones hemos visto la de dinero que nos hemos gastado y al final está rinconado en la tienda porque resulta que es que ostras es que no hay cobertura no voy a decir marcas pero hay un sistema de autocobro donde tú puedes hacer el pago con la aplicación hasta ahí todo fabuloso yo llego tengo mi pantalla yo digo que puede ser alguno de esos seis números pero como aquí no hay cobertura no me llega no le doy el pedido pues es que no tengo papel porque claro no tengo papel he hecho todo el journey lo he hecho de forma digital pero pues acerquese usted a esa esquinita que ahí hay un poquito de cobertura y tú ahí con el móvil o sea por dios el que ha hecho la implantación de más de 300 500 mil euros en esa tienda gran tienda no ha hecho ese balanceo ese análisis pues esto sucede no sé 60% 70% de las veces entonces el reto para el pequeño comercio siempre me gusta decir hablo perdón con un eje de progreso que tenemos en el 20% del retail que son las grandes corporaciones el 80% es pequeña y mediana empresa es el talento cuando hablábamos de la formación del relevo generacional en las tiendas físicas de que las grandes corporaciones no encuentran personas que sean comerciales que sean capaces de atender realmente pues esto es como la peli de 300 que es una de mis pelis favoritas cuando el Arcadio le dice a los espartanos pero ¿qué hacéis solo con 300? fíjate y aquí mi superleón le dice pues es que estos 300 son guerreros el comercio local el 100% son tenderos cuando tú vas a una gran marca ¿cuántos de allí saben vender? saben vender entonces la fuerza está en los tenderos en la gente que atiende pero no lo estamos inventando ahora que estamos en Vitoria el 14 de noviembre de 2023 es que hace 40 años se escuchaba se atendía se llevaba lo que ahora llamamos suministro pero es que antes se llevaba la comida es que la entrega de mercancía la alimentación es muy costosa pero si es lo que se ha ido toda la vida en los ultramarinos y la atención personalizada evidentemente si utilizas bien la tecnología puedes multiplicar ese esfuerzo o sea te cuesta la mitad y consigues 20 más pues para eso sirve la tecnología pero sin olvidar el power de la capacidad de venta que tienen los tenderos que están a pie de calle los mercados de alimentación porque esos tienen un 100% de guerreros igual una gran corporación no le llega a un 10 entonces ese es el gran power yo creo que como resumen de casi todas las mesas hemos visto que la tecnología es la herramienta para y te apoya pero siempre para saber vender si no sabes vender la tecnología pues va a ser una herramienta más como el martillo abrimos un poco una ronda si alguien quisiera preguntar algo a Diego o a Cristina es verdad que decía Pilar que tenemos aquí un álbum buenos días mi nombre es Sara soy empresaria de comercio desde hace más de 30 años y además presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias en todos estos años de comerciante a pie de calle local y de cercanía me dijeron que tenía que ser sostenible cambié los leds puse bolsas de cartón regalé bolsas de tela todo lo que me dijeron limpio las aceras me dijeron que tenía que dar experiencia de compra a los clientes y no puedo ser más divina solo me queda poner un circo en la tienda me dijeron que me tenía que digitalizar y me formé y me conformé y resulta que haciendo todo eso no vendo más tengo varias tiendas tengo dos hijas una ya está trabajando enfermera y la otra está terminando la carrera de farmacia en el momento que acaben yo cierro el chiringuito y marcho para casa económicamente por muy sostenible que sea el negocio económicamente no lo es si no hay esa sostenibilidad económica cómo no vamos a cerrar los negocios a pie de calle yo ayer daba un paseo por Vitoria a última hora de la tarde y hay cada vez más locales vacíos no pasa solo en mi ciudad si no hay esa sostenibilidad económica no podemos no podemos competir con los B2B de las grandes marcas ni con los C2C ni con los M&M's es que no podemos no podemos entonces hay cosas que si funcionan por supuesto que sí es un gusto ver campañas como la del Ayuntamiento de Vitoria con los bonos ver las tiendas donde ponen los carteles de agotado los bonos en mi ciudad también lo han hecho se agotan en un momento y resulta que mi abuela que no estaba digitalizada acordaros que no la formamos no está digitalizada oye cuando se pone a sacar bonos es un hacha no tiene ningún problema de aprendizaje ni de formación ni le tengo que dar un curso es curiosísimo quiero decir cuando será esto de la pela es la pela pero cuando el bolsillo nos interesa somos los más digitales nosotros los comerciantes y nuestros clientes los más digitales del mundo a lo mejor tendríamos que la pena es que no hay gobernantes aquí que no están esos directores de comercio bueno está el mío que lo traigo de los pelos y el de Canarias y poco más que no estén esos directores en el País Vasco que no estén esos restos de directores de comercio que son los que manejan todos esos millones los MRR los PRTR todos los de las R y que y que no y que no escuchen que lo que funciona es eso y que ese comercio si quieren mantener ese comercio tiene que ser de esa manera porque si no jubilamos y cerramos no hay relevo generacional señores nadie quiere estos chiringuitos que tenemos y no me pueden venir a hablar o si pueden claro pero no me hablen de Urban Commerce un Primark o un Corte Fiel en otro nivel ¿no? ¿qué queremos? no sé es una reflexión no es una pregunta para nadie pero que las políticas económicas deberían ir orientadas a eso se nos llena la boca hablando de circularidad hay otros países Alemania acaba de establecer las ayudas a los emigrantes no se dan en ingresos bancarios o en efectivo sino que se dan en unas tarjetas que tienen que ser reinvertidas en el comercio local ¿por qué no se hacen políticas sociales circulares de verdad? ¿por qué los impuestos que yo estoy encantada de pagar en mi ayuntamiento no recircularizan y se quedan en mi ciudad? yo creo que los problemas van más que en un curso de formación o una app para comercio y que como nos atajen desde más arriba y vaya chapa que os acabo de dar lo siento mucho gracias bueno yo creo que lo que lo que has comentado es absolutamente relevante y el 90% si no el 100% están de acuerdo con lo que dices sin lugar a dudas los gobiernos las iniciativas el ayuntamiento es un agente más incentivador de la economía urbana sin duda por eso también está este foro pero yo si me permite si sin ánimo de abrir un gran debate creo que además de las claves principales que hemos hablado que son más hacia futuro hay las esenciales de un tendero que tienes que tener un buen producto tienes que tener un buen servicio y tienes que tener un buen precio y luego tienes que tener una propuesta de valor que aporte que la gente se quiera desplazar que quiera estar y que le esté estando algo más y por supuesto con lo que has dicho tú de incentivos urbanos yo en esta parte del comercio es muy difícil competir a veces con empresas grandes que tienen más diríamos más infraestructura de la que puede tener un comercio urbano pero hay grandes ejemplos de reconversiones de negocios pequeños que están siendo un ejemplo y que están expandiendo y creo que el tuyo tiene que haber sido muy exitoso porque como dices has tenido has llevado adelante a la familia de dos hijas de carrera que te ha traído hasta aquí cuesta mucho es verdad cuando comentábamos sobre las cuando pensamos que hay modelos de negocio agotados yo conozco a Dani Goico Echea que es una de las fundadoras de los restaurantes Goico no sé si aquí en Vitoria pues ya te cuenta su historia lo lanzan en 2013 viene con su hermano que es médico del Hospital de la Paz y dicen ay que pena por Dios que son venezolanos cuánto echamos de menos las hamburguesas enormes estas de autor que había en Venezuela porque aquí era todo Burger King McDonald's y entonces es como oye pues es que hay una oportunidad un nicho y lo lanzan y lo lanzan y lo lanzan y hace dos años lo venden a un punto de inversión a Arcano y son emprendedores que siguen emprendiendo Daniela ha creado una agencia de marketing que ayuda a mujeres y empresarias que vienen de Venezuela y es una agencia de marketing digital pienso en los creadores de Pan Delirio que eran dos personas que se dedicaban a cosas distintas un padre y un hijo y de repente dicen nos gusta todo el mundo de la pastelería del pan pero queremos hacer algo sin fijarnos en nada de lo que se está haciendo en la competencia y empiezan a poner sus ahorros y empiezan a hacer un pan de masa madre con la historia y con el producto y la fabricación hipercuidada y deciden apostar y hoy están en los supermercados Santiago Romero vendiendo toda la panadería que se vende estoy pensando en Valvisiana en Madrid no sé si conocéis es una muchacha de unos treinta y pico años que en el 2013 también emprende con una confitería que en la calle del Parque San Francisco que mi madre es asturiana conozco muy bien la zona pues de repente es algo que triunfaba antes pues le ponen otro look and feel y de repente es otra es lo de siempre más el toque que le da esta mujer pues está triunfando alguien seguramente cuando le dijo a sus padres que se iba a dedicar a hacer dulces una chica que venía de banca pues los padres se les da un parraque pero pues la mujer está siguiendo sus sueños haciéndolo a su manera y teniendo éxito al final el mundo de la de la venta es muy caprichoso porque vivimos en un mundo donde el consumidor nunca ha sido tan desleal como hasta ahora o sea pero esto es para los grandes y para los pequeños entonces tienes que estar constantemente creando haciendo convirtiendo haciendo las cosas bien es como el mundo del retail siempre lo he vivido así es como un como un teatro que levantas por la mañana el telón y por la noche se acaba y al siguiente otra vez la obra desde cero pero lo que está claro por mi experiencia en retail lo que puedo decir es que en retail siempre o eres barato o eres diferente esa es la historia entonces como barato no puede ser porque no vendes millones y millones de volúmenes de productos que te hacen esa rotación que te permite ser el más barato pues tienes que plantearte ser algo diferente y evidentemente escuchar a tu cliente y a tu consumidor y a la zona en la que estás o sea qué es lo que hace falta qué es lo que no hay y luego ser valientes como tienen que ser evidentemente los ayuntamientos de los diferentes ciudades de España ¿no? Sí, yo estando totalmente de acuerdo contigo vamos cómo no estarlo lo único haría un cierto mea culpa no tuyo sino de todos o sea el hecho de que tú estés así no es porque un ayuntamiento se dedique a hacer tonterías en vez de dedicarse a lo que se tiene que dedicar porque al final el ayuntamiento está como ese vídeo que vi una vez en YouTube de un tipo que tenía una verja en una en una riada que había y echaba los cubos de agua así ¿no? de un lado a otro y la verja estaba llena de agujeros es muy parecido ¿no? pero claro es que todo eso no es que lo haya provocado solo Amazon o solo el ayuntamiento de no sé qué o poderes oscuros extraños lo que ocurre es que nos está tocando a fibras que nos mueven a consumir eso ¿no? comodidad precio etcétera ¿no? entonces el problemón que tenemos es mucho peor que lo que tú mencionas porque bueno si fuera cosa de un gobierno pues bueno votemos a otro no no el problema somos nosotros como consumidores claro entonces eso o hay un cambio de cultura o se transforma totalmente el comercio local y puede ser que estemos de hecho pues estamos en el inicio temprano de lo que va a ser un cambio seguramente dentro de 15 años pues nuestros barrios pues no sé a lo mejor todos son ya cafeterías porque es lo único cafeterías peluquerías y cosas que sean servicios que solo se pueden dar físico en el barrio pero claro es una reducción brutal de diversidad y de riqueza y luego todo lo que implica a nivel de empleo etcétera etcétera pero pero la culpa insisto la tenemos todos o sea que a mí me gustaría cerrar con una frase alentadora y optimista que volvemos a citar a Alejandro que si tuviésemos aquí posicionamiento digital sería la persona más nombrada qué empleos qué comercios deben de aparecer creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y en eso creo que hemos dado claves hoy desde asociarnos aliarnos orientarlo a nuevos servicios buscar oportunidades que podemos hacer en las ciudades dormitorio acoplarnos a otras maneras de utilizar la tecnología y sin lugar a dudas lo que siempre ha funcionado ¿no? ingenio que para vender hay que tenerlo así que pues muchísimas gracias Diego gracias Cristina ha sido un placer teneros aquí gracias a todos millasquer Carolina Cristina y Diego y un recordatorio antes de que paséis al almuerzo entre la documentación encontraréis un código QR por favor escaneadlo y dejad si no os importa vuestra opinión ahora sí vamos a echar la persiana hasta las tres y media de esta tarde la va a levantar otro veterano del Urban Commerce al que recurrimos tantas veces los medios de comunicación el que siempre se pone al teléfono Máximo Cermeli el profesor de Economía y Ética en la Deusto Business School su apartado se titula Paneles de Experiencias y participan José María Cabero el presidente de la asociación Ahorratelo Beatriz Mora de Málaga Smart City Sonia Casaus responsable de promoción económica en Pactenor del Ayuntamiento de Valencia y desde el consistorio de Mátaro Laia Méndez y Algen Remacha hasta entonces nos sumamos a ese mensaje optimista que nos dejaba ahora Carolina por supuesto queremos que la hija de esta participante monologuista del final acabe la carrera de farmacia por supuesto que no cierre el chiringuito ha sido un placer Milla Milla Esquer Gurekin y Satya Gatikta Urrengo Arte Milla Esquerra